Saludos cálidos, amigas, amigo. Espero que te encuentres bien. Te propongo que practiquemos juntos un método de relajación, la meditación de los cinco elementos. En primer lugar, tomaremos conciencia de nuestro cuerpo y de la experiencia interna. Después, nos haremos conscientes de nuestra respiración y, finalmente, meditaremos en los cinco elementos, nuestra energía interior, que forma parte de todo lo que existe en el universo. Busca un lugar cómodo y tranquilo, preferiblemente a solas. Siéntate o túmbate en una postura cómoda, con la espalda recta, y cierra tus ojos. Empieza tomando conciencia de tu cuerpo lentamente, notando las sensaciones como un todo. El peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que estás y el contacto con ella. Las sensaciones de la piel con la ropa, y la atmósfera de la habitación. Si sientes frío o calor. ¿Qué sonidos o olores hay alrededor? Y si existe alguna sensación agradable o desagradable que notemos en el cuerpo. Solo nota si están presentes y si cambian con el tiempo. No te involucres. Siente la habitación y todo lo que percibes. Hazte consciente del espacio que habitas. Expande ahora tu conciencia hacia tu experiencia interna. Y te preguntas por unos momentos. ¿Cuál es mi experiencia ahora? ¿Qué pensamientos pasan por mi cabeza en este momento? ¿Qué sentimientos se están produciendo? Sin juzgar, sin comparar, sin involucrarte. Solo te haces consciente de tu experiencia en este momento, de una forma global. Observa todas las sensaciones y emociones que aparecen, ya sean agradables o desagradables. Pero sin involucrarte con ellas. Tomando nota si están presentes y si cambian con el tiempo. Y ahora nos enfocamos en la respiración. Dirige tu atención otra vez a las sensaciones físicas. Tráela hacia la respiración. Observa la sensación de respirar en tu vientre o en tu pecho. Toma conciencia de las sensaciones de la respiración en este momento. Siguiendo la respiración cuando inspiras y expiras. Pero sin modificarla. Solo obsérvala. Inhalando el oxígeno que entra en tu cuerpo. Y exhalando el dióxido de carbono que lo abandona. Simplemente observa cómo se produce esa respiración natural. Que llena de vida y oxígeno tu cuerpo. Y disfruta de esas sensaciones. Y si por algún motivo te distraes. Si te olvidas de atender a la respiración. No sucede nada. Simplemente date cuenta. Y regresa a tu respiración. Ahora, amplía tu conciencia hacia todo tu cuerpo. Hacia toda la postura. Y tu expresión facial. Te quedas en ese estado mental. Disfrutando de él. Sintiendo. Cómo estás en este momento. Y concentra tu atención en el centro de tu pecho. En tu corazón. Visualiza una esfera de luz azul en el centro de tu corazón. Una esfera de luz azul que representa el elemento espacio. La naturaleza de tu mente. Vasta y luminosa. Infinita. Y resplandeciente. Y siente cómo ilumina todos los espacios de tu cuerpo. Todas y cada una de las células. Y órganos que hay en él. Siente. Cómo todo tu cuerpo vibra. Con esa energía del elemento espacio. Esa luz azulada. Que da cabida a todos los fenómenos. Y mientras respiras. Y sientes la energía sanadora del elemento espacio. En el centro de tu pecho. Visualiza. Visualiza. Cómo enfrente de esta luz azul aparece una luz blanca. Igualmente brillante y resplandeciente. Que representa el elemento agua. Tu elemento agua. Y a la izquierda aparece una luz amarilla. Que representa el elemento tierra. Detrás del elemento espacio. Detrás del elemento espacio. De la esfera de luz azul. En nuestro corazón. Surge una luz roja. El elemento fuego. Y a su derecha aparece una esfera. De color verde. Que representa el elemento aire. Estos son tus cinco elementos. Que forman parte de tu cuerpo. Y de todo lo que existe en el universo. Esta es la energía que mantiene a tu mente y tu cuerpo. Íntimamente unidos. Y nos. Te dan el equilibrio necesario. Para funcionar con salud. Y bienestar. Siente como las luces de los cinco colores. Casi puedes sentir que tu cuerpo está vacío. Que es ligero. Y es de la naturaleza de los cinco elementos. Vibrantes. Luminosos. Disfruta de esta sensación de sentir tu verdadera naturaleza expresada en todo tu cuerpo y tu mente. Y cada vez que respiras, los cinco elementos entran en tu interior. Y cada vez que exhalas, los cinco elementos salen de tu interior. Están en todas partes. Y estás en equilibrio con el universo que te rodea. Visualiza. Visualiza. Que por todos los poros de tu piel. Irradian estos cinco. Luces de colores. Estos cinco elementos. En todas direcciones. llenando todo el espacio en el que te encuentras e irradiando esta luz tan lejos como quieras puedes llenar toda la casa todo el edificio incluso puedes imaginar que esta luz de tus cinco elementos sanadora llega a todas las personas con quienes tienes relación tus seres queridos, amistades personas conocidas e incluso a las personas que aunque no conozcas sabes que están alrededor tuyo y siente como esa luz tiene el mismo efecto sobre ellas que reconocen su verdadera naturaleza y vibran en una frecuencia de equilibrio y bienestar disfruta de esta experiencia de ser la causa de la felicidad tuya y de los demás en equilibrio y armonía de forma natural para finalizar visualiza como las luces de los cuatro elementos alrededor del elemento espacio se absorben en él y hacen que esta esfera de luz azul brille aún más intensamente y esta esfera de luz azul brillante y resplandeciente se hace tan grande como tu cuerpo incluso más allá de él rodeándolo por completo como si fueras una auténtica esfera de luz que rodea tu cuerpo y tu mente y te proporciona todo lo necesario para estar en paz y en equilibrio y esta sensación te acompaña durante todo el día toma una inspiración profunda y cuando gustes poco a poco vas abriendo tus ojos lentamente y vas conectando con tu cuerpo tus dedos manos hombros y finalmente estás presente de nuevo siéntete libre de escuchar esta práctica cuantas veces quieras siéntete libre de poder poner pausa en aquellos espacios donde sientas que tienes mayor conexión utilízala como una forma de reconectar con tu propia naturaleza con tu verdadera naturaleza la de todos los seres y crear esa energía positiva y sanadora muchas gracias por estar ahí que estés muy bien y un fuerte abrazo con tu trabajo y un fuerte abrazo Gracias por ver el video.